Seguimos en Mercado Abierto, seguimos en Capital Radio, respondiendo a sus consultas, las consultas de ustedes, de los inversores que quieren consejos sobre cómo operar en el mercado esta tarde, respondiendo a todas las preguntas, a ver, ¿y tú? La de Análisis Independiente, ¿sí? Aquí está, aquí. Pues vamos a preguntar. A ver, ahora se sobreponía el sonido porque recordamos que estamos grabando este consultorio para subir los vídeos a YouTube una vez acabe a las 7, sí, a las 7 de la tarde. Nos escribe Rafael para preguntar un punto de entrada sobre Siemens Gamesa, Alberto. A ver, vamos a ver, Siemens Gamesa. Se parece relativamente rápido. Bueno, si no puedes vivir sin Siemens Gamesa, tienes un punto de entrada razonablemente menos malo que los demás, justo en 14,20. Está en 15,82 y que Dios te pille confesado. Pues vamos, en breve y directo. Les recuerdo a los oyentes las maneras que tienen de mandarles las consultas. El correo oyentes arroba capital radio punto es un audio del WhatsApp al 687 050 600 o llamando al teléfono al 912833333. Si le parece, escuchamos ahora un audio de WhatsApp. Si le parece, antes vamos con una consulta de correo. Mientras tratamos de hacer que la técnica no nos estropee el consultorio, miramos a María Ángeles, que nos pregunta sobre una posible compra en Enagas. Quería que le aconsejara sobre la gasista española. Vamos a ver. Estos días he explicado que Enagas, o Enagas, siempre me llaman la atención por decirlo mal, debería superar con holgura esos máximos que han frenado, estos en concreto, el 21,50, en Enagas, ha frenado subidas en dos ocasiones. Está ahora en 20,69. Que lo pueda superar, bueno, hay que esperar, pero comprar ahora mismo sin más indicios, es que tiene toda la pinta de superarlas, pero yo no le aconsejo que entre antes de tiempo, que es lo que estaría haciendo comprando ahora, pero está muy bien que ande pendiente de Enagas. Es un valor horrible en cuanto a su gran lateral, pero algún día lo romperá y desde luego que, bueno, pues a ver, esperemos estas, hay que esperar todavía. Está un 4 o 5% por debajo de ese punto de ruptura y cuando lo rompa tendremos que mirar a ver cómo lo hace para ver si tiene pinta de ser fiable o no. Nos vamos a la bolsa de Londres, porque sobre un valor cotizado al otro lado del canal de la mancha nos pregunta Manuel, nos pregunta sobre National Grid, el ticker, por si no lo tiene, es NG, una empresa de electricidad y precisamente gasista británica. ¿Qué le puede decir? Vale, está ahora mismo en 1.219 peniques. Miren, la subida de las últimas semanas es espectacular, como la mayoría de las empresas implicadas dentro de todo lo que está afectado por la guerra. Armas, gas, todo esto, petróleo, todo esto ha salido en teoría muy beneficial. Sin embargo, hay un problema. Bueno, si ustedes van al precio, verán que esa zona, 1.219 en la que cierra ahora mismo, coincide con una inmensa resistencia del año 2016. El año 2016, este valor yo lo recuerdo de los consultorios hace un montón de años, era muy alcista. Y de repente dejó de serlo en ese año 16 para mantenerse con un recorte fuerte y ahora volver a las andadas. El problema que tiene este valor es que está atacando, está cometiendo esa resistencia demasiado rápido. Para que un valor rompa una resistencia de una forma más o menos fiable, tiene que dificultar al especulador la entrada. Tiene que moverse lateral, dando una sensación como de que sí, como de que no, generando incertidumbre antes de realmente despegar al alfa por encima de la resistencia. Si llega a la resistencia con mucha velocidad, todo el mundo lo ve. ¿Por qué? Porque si se fijan, en las últimas sesiones, varias han tenido una subida espectacular. Hablo de las últimas. Las últimas son justo las que le llevan hasta esa resistencia en la que se encuentra ahora. Ahora está justo en la resistencia. La volatilidad es baja, lo cual es bueno. Pero ha llegado tan rápido la resistencia que seguramente todos los operadores de Londres han visto la subida. Todos. Porque tú te coges la lista del Futsi 250, del medio, y que agloba el medio y el Futsi 100. Y dices, joder, si es que... Bueno, el 350, que es el que engloba los dos medios, al medio y al grande. Entonces dices, fíjate, este ha subido un montón. Se pone en el gráfico y dice, hombre, ha subido un montón y va a romper máximos históricos. Así lo hace el sistema financiero cuando quiere engañar. Así es que, vale, no está mal visto, ¿vale? El valor puede ser que rompa y puede ser que esas sospechas mías sean infundadas. Perfecto. El stock inexcusable en 1.170 y, si quiere realmente subir, el objetivo altista en 1.400. Perfecto, nos quedamos con esto. Vamos con un audio de WhatsApp, que ahora parece que sí. Hola, buenas tardes. Soy José desde Valencia. Quiero preguntarle a Alberto sobre Valeo. Para entrar, aprovechando un tirón con alguna noticia positiva. Creo que rebotó en 14 en el precio del COVID. ¿Cómo lo ves? Para entrar, gracias. Entrada en Valeo. José de Valencia. Mira, estas de las preguntas, hay que darle las gracias. Porque, fíjate, visto a simple vista, digo, bueno, no por la velocidad de la caída. Sin embargo, él ha hecho referencia a una referencia técnica, a un punto técnico muy importante. Porque no solamente son los mínimos del COVID, como bien ha dicho. Perfecto. Si no es que además son máximos históricos en el pasado, hace mucho tiempo, que fueron una gran resistencia. Obviamente, los máximos ahora están muy por encima. Valeo cotiza en 16.32 al cierre de hoy y los máximos están en 65. Es decir, Valos sigue bajista, pero ha caído tanto en el COVID como ahora, a un punto que en el pasado, al haber sido resistencia, y ahora ya haber demostrado en una ocasión que es un soporte importante, nos permite hacer algo con él. Muy arriesgado, ¿eh? O sea, no sé, viendo cómo está Telefónica, está teniente de Valeo, yo creo que es complicarse la existencia. Pero hay cosas peores. Digo porque lo más normal es que efectivamente Valeo sí que tenga cierto rebote, ¿vale? Entonces, te complicas un poco la vida, pero tiene lógica comprar Valeo. El stop en los mínimos, en 14, y el objetivo alcista en 23.33. Valeo cotiza ahora mismo en 16.32. Y bueno, pues bien, me gustaría poder decirte que mal, porque realmente sé que los valores que están cayendo mucho como Valeo suelen ser muy peligrosos a la hora de apirar con ellos. Pero es que lo que tú has visto es muy valioso. Así es que no te puedo decir que mal. Me encantaría. Enhorabuena. Si le parece, vamos con un correo. Belén de Logroño. Nos escribe sobre dos valores en Canadá. Por un lado, Hamilton Thorn. El tíker es HTL. Y por otro, Converse Technology Solutions, que es CTE. Está dentro en ambos. En Hamilton, en 1.90. Y en Converse, en varias posiciones, nos dice... No lo tengo. ¿Y el otro, el Converse, cuál es? CTE. CTE. Me parece que esto no va a estar, porque ya nos lo han preguntado en más ocasiones. Y el mercado de Canadá no lo debo tener bien habilitado aquí. Otra llamada. Pues vamos precisamente con una llamada. Santiago, creo que nos escucha. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Santiago. Quería preguntarle al señor titular de un par de Chicharrillos. Sí. De Amper y de óleo. Para entrar a la SIA. Entrada en Amper y de óleo. Sí. Perfecto, Santiago Pum, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Chicharrillos dice, entrada en Amper y de óleo. Basura de la buena. Fíjense, lamento tener que decirles... Y lo lamento en el alma. Estoy a toda velocidad intentando encontrar un argumento para no decirles que Amper va a subir más. Pero siento decir que sí. Algo más tiene pinta de subir. Y tiene pinta de, en ese algo más, dejar a mucha gente enganchada. Esto es un valor infame. Miren, la de veces que cada vez que ha tenido un calentón como este, yo he dicho que va a dejar a mucha gente enganchada. La de veces. Digo la de veces que yo hago eso y empiezas a recibir mensajes de ludópatas, a los que quieren hacer dinero en dos días y encima no tienen ni pajolega de bolsa, y se quejan de que, hombre, que la empresa está muy bien, que tiene grandes puertas ventales. Oiga, y tú no te lo sabe de bolsa. Sí. Y claro, efectivamente con el tiempo Amper vuelve a caer y les deja enganchados y ya no se sabe más de ellos. Yo les he tenido que aguantar en leerles tres o cuatro palabras para luego no volver a saber más que ellos. Más de ellos. Así es que por lo mismo le voy a decir al oyente. Que sí, que está con pinta de subir algo más, con más calentón, pero que va a dejar una cantidad de enganchados enorme. ¿Por qué tiene pinta de subir algo más? Porque antes del rebote que está viviendo ahora ha tenido un movimiento bajista en el que ha generado mucho miedo, mucho miedo. Esto de la entrada de Rusia en Ucrania ha afectado a muchos valores y entre ellos a Amper. Y bueno, pues Amper dijo que han hecho salir desde el núcleo duro de Amper a la gente para comprar y ahora rebotarlo. Y a esa gente a la que han hecho salir, vendérselo más arriba. Pero no por una razón muy lógica. No comprar, digo, yo no compraría. Puede subir, pero yo no compraría. Precisamente por lo mismo que ha hecho en mil ocasiones como esta. Calentón, enganchada y caída. En el caso de Deolio. El Deolio ya lo hemos explicado, lo he explicado con vosotros y ya lo puse en Twitter con gráficos para explicar dónde estaba el engaño de Deolio. Con aquello de los problemas de alimentos, distribución, bla, bla, bla. Esta aprovechó para realizar un movimiento alcista muy rápido a modo de calentón. Allí todo el mundo se puso en plan estupendo. Yo les expliqué, va a llegar a 0,42. No esperen que llegue a 0,47 con tanta alegría porque eso es lo que espera todo el mundo. Y si lo espera todo el mundo, el núcleo duro de Deolio, que ya de estas ha hecho muchas, y además ahora se está aprovechando de una problemática puntual, venden en 0,42 todo, dejan a todo el mundo enganchado y luego caer. Eso es exactamente lo que ha hecho. ¿Que pueda volver a tener otro calentón? Pues igual sí. Espero que usted no lo aproveche porque si lo aprovecha se va a pensar que esto es posible. Y en la bolsa, vivir de calentones en chicharros es imposible. No sé si tiene por ahí el gráfico de Shopify porque precisamente Cicarte ha anunciado un split de los títulos de 10 por 1 y un cambio en la estructura de la gobernanza para que el fundador y máximo ejecutivo, Tobias Luptegue, mantenga el poder de voto. Dame a Tigger, por favor. Shopify, pues un segundín, que se lo buscamos. Está en la bolsa de Canadá, en el Nise, en Shop, como tienda. S-H-O-P. Vale, muy bien. Se me parece este... ¡Qué horror! ¿Esto que me has dicho, Javier, que tenía tan bueno? No, no, no tenía nada bueno, que es que ha anunciado un split de los títulos de 10 a 1. Hijo de mí, ¿por qué no lo ha anunciado antes? Lo digo más que nada porque cuando estos valores están subiendo mucho, este llegó hasta 1.800 casi. Ahí suelen hacer un split, ¿vale? Te hacen creer que la cosa no está tan alta o que no ha subido tanto. En realidad tiene una razón de ser psicológica. En realidad no es que algo esté caro o barato. Simplemente, bueno, pues que como a la gente le cuesta más comprar una acción de 1.800 que 10 de 1.80, pues le hacen el split. Pero es que a este le hacen el split cuando está cayendo de esos 1.800 casi, cae hasta 605, que está ahora mismo. ¡Qué tortazo! Y estamos hablando de que lo ha hecho en tres meses. Porque en noviembre, no, en tres meses no me he pasado, en seis, en cinco o seis meses. Desde mediados de noviembre hasta ahora, hasta mediados de abril, en cinco mesecitos ha recortado todo eso. Y ahora que ha recortado, parece que en 1.800 no era el split. El split es cuando está en 600. Pues mal, mal porque si encima ya están intentando utilizar una de las típicas jugadas que se suele articular para hacer creer al inversor algo, si le haces creer que eso está más abajo de lo que estaba, pues ya si eso encima viene de una caída, ¿vale? Yo no la tocaría. Pues vamos a volver al viejo continente. Vamos a venir a Europa porque nos preguntan, hay varios oyentes que nos preguntan sobre Alemania. En concreto, Tomás de Madrid nos pregunta, le pregunta a usted, ¿Soportes y resistencias para Biotech? El tíker es BBZA y Carl Saiz, que el tíker es AFX. Vale, vamos a ver. No consigo esa. Vale, un momentito. Vamos con Carl. AFX, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vale. Biotech, ahora mismo, temporalmente no hay que estar. Este valor dio una señal falsa de compra hace unos días para luego volver de nuevo a estar lateral. Podría estar dibujando un hombro-cabezombro. Mire, vamos a hacer, a ver si consigo en todos los consultorios, algo que nos permita explicar técnicamente una figura. Bueno, pues esta es clarísima, es de libro. Fíjense. Hace ya semanas, la semana pasada también con Rocío explicábamos alguna. Hoy con Don Javier vamos a explicar una muy parecida, que es un hombro-cabezombro invertido. He dibujado los dos hombros y ahora voy a señalar con una flecha a la cabeza, que está aquí abajo. Vale, esto normalmente, 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 suele, cuando se rompe a la alza, en este caso, proyectar el valor hasta la siguiente zona importante de resistencia. En este caso, no podemos esperar duplicar la figura. En este caso, no. En muchos sí, pero en este no. Entonces, si superase niveles, en el caso de BioNTech, niveles de 67,3, un nivel en el que ya ha hecho una trampa, pues se podría entrar. Pero ahora mismo no hay que estar. Si alguien está, lo que podría es colocar un stop en zonas de 61,8, que es una zona de soporte importante, cotiza en 64 y por debajo de ahí no hay que estar. Carl Zeiss, esta, hay que aplicar claramente un stop. Yo estos días atrás también he explicado por qué esta figura estaba haciendo algo muy similar a un hombro-cabezombro invertido. Y por qué también tiene un stop de libro, pero de libro, ¿eh? En este punto, justo en el nivel 140,65. Hacerlo ya por debajo, esto no hay que estar. Y un valor del DAX, por el que nos pregunta Roberto, un valor del DAX en el que usted apostaría para un rebote. No sé si tiene alguna idea en mente. No. Vamos a mirar a ver, Bayer, que yo lo comenté hace unos días en la cuenta de Twitter. Es que ya ha llegado. Ninguno. O sea, para haber muchos, pero me tendría que poner a mirar el mercado. Vamos, si le parece, con una nota de audio del WhatsApp. Hola, buenas tardes. Daros las gracias por el programa. Quería preguntar por SAP. Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo. Venga. Como nos han preguntado por un valor del mercado alemán que pudiera tener rebote, vamos a ver si SAP pudiera tener un rebote. Vamos a verlo. Ay, puede, pero hay un problema en esto. Fíjense. SAP está funcionando peor que el mercado en general. El DAX, etcétera, que es su mercado de referencia, viene de marcar unos máximos, la caída que hemos vivido con Ucrania, todo eso. SAP viene de marcar máximos, no en enero como el DAX, sino en agosto de 2020, hace ocho meses, nueve meses. Y ha tenido una primera caída fuerte, con hueco además de los gordos, un cierto rebote y vuelta a la caída. Claro. Lo más normal, lo más normal, es que SAP respete los mínimos del 96, donde ha frenado la caída durante los últimos meses, ¿vale? Y que tenga un cierto rebote, probablemente hasta niveles de 110. Cotizo ahora mismo en 99. Pero tiene pinta de dos cosas. Primera, no les extrañe que antes vuelva al punto de soporte en 96. Y segunda, tiene pinta de tardar mucho tiempo, ¿de acuerdo? Con lo cual, yo con esos mimbres, si te quieres colocar el stop en 96, sirve. Si tienes mucha paciencia, también. Pero seguro que hay cosas mucho mejores que estas. Vamos a ver si podría ser mejor un valor del mercado español. Buenas tardes, soy Juan de Cádiz. ¿Me podrían analizar Grifols para entrar y darme los aportes? Muchas gracias. Entrada y soportes en Grifols, nos pregunta Juan de Cádiz. Alberto. Uy, está también, estaba haciendo un hombre a la cabeza, hombre invertido. Además, creo que lo dibujamos también. El problema que tiene Grifols es que pasa algo muy similar a lo que hemos comentado antes con Biontech. Tiene que respetar una zona de soporte, él pedía soportes, le vamos a dar el más, además es clarísimo. El 15,35, vamos a ver si en el pasado, sí, en el pasado también ha servido de soporte, un poquito por encima, 15,40. Ese es del libro, con lo cual ahí tiene el soporte. Por ahora, por ahora la resistencia es ese hombro cabeza, hombro, la parte superior, lo que se llamaría línea clavicular. Yo no utilizo mucho esta terminología porque me parece un poco pulsi, pero es como se llama técnicamente. Entonces, la zona 17,34 sería el objetivo. Cotiza Grifols en 15,98 y de stop en 15,37. No es que sea una maravilla, pero si se acercara estos días a la baja hasta el 15,37, pues plantea una compra con el stop cercano. Nos pregunta, en este caso, Eduard, por Fresenius, para abrir largos en la compañía médica del mercado alemán, el ticker FME. FRE, ¿verdad? FME. M, el medical care. Vale, vale, vale. Es que tenemos dos, vamos a ver. Es que este está igual que los que han fallado en su hombro cabeza a hombro durante estos días. La semana pasada, varios valores dibujaban esa figura con mucha pinta de romperse al alza. Finalmente, en lugar de romperla, se han mantenido laterales. Hemos hecho referencia a ellos. Este tiene pinta de también rebotar algo más porque está rompiendo una especie de doble suelo al alza. Pero claro, este tiene un problema y es que tiene tantas resistencias en el inmenso movimiento lateral que ha realizado durante seis años. ¿Qué te voy a decir? Que pueda rebotar hasta, yo qué sé, pues está en 62,6. Que suba hasta 66,96, 67. Es que, de verdad, yo les insisto muchas veces, miren, fíjense lo pesado que he sido con acciones telefónicas. Claro, que mira, dígame otro. Claro, ¿por qué usted no se ajusta a mí en lugar de yo a usted? Es decir, si no hay más que dos en el mercado español, que de hecho han funcionado muy bien, ¿por qué tener que irnos a Estados Unidos, al Nasdaq, a decir qué pasa? Usted puede especular en el Nasdaq, pero no puede especular en España. Ah, es que España no le gusta. Bueno, pues adáptese usted a que le guste España cuando haya valores que estén bien. Bueno, pues hay dos. Merece la pena arriesgarnos más en telefónica. ¿Por qué? Porque si no caemos en el error de ponernos a buscar. Y en este ponernos a buscar, recuerden que yo les explico siempre que más del 80% de los valores no están para tocarlos por lo general. Hay un momento en el que uno sí, luego ya deja de estar como de una manera en la que tú puedas comprar y aparece otro. Pero si ustedes miran el mercado en global, del 80% de los valores fuera. Corremos el riesgo de obviar telefónicas, perdernos acciona, y miran a ver si Fresenius Medical Care, pues tiene algo. Bueno, tiene pinta, pero muy pocas garantías. Y no sé si, Eduard, también nos pregunta sobre, no sé si usted le puede ver algo, como acaba de decir, abrir cortos en Albers, una compañía industrial neerlandesa, el tíker ALB. Sí, está más o menos la... Ostras, pues me está mal tirado. A ver, para abrir cortos en esta situación, Sí. Sí, tienes que... Mira, el problema es que en esto, abrirlos ahora no es plan. ¿Por qué no es plan? Mira, si lo pillas en el rebote, girándose a la baja, pues hombre, pero ni siquiera ha llegado un rebote hasta donde... Te iba a decir pasapalabra, pero yo aquí no sé qué decirte. O sea, no lo sé. No lo sé. Ni idea. Esto es como si alguien me preguntara, ¿mañana va a llover? Pues no tengo idea. No, pero... Esto, por ejemplo, que plantea el oyente no es descabido. O sea, hay cosas que dices, bueno, esto por dónde lo cojo. Mira, el stop, mira, va, sí, sí, puedes hacerlo. Estoy mirando aquí la figura que ha hecho. Mira, hay un stop sagrado, ¿vale? Y no está mal tirado en la pregunta. Es supersagrado el 47,20, ¿de acuerdo? Tu objetivo bajista tiene que estar en este nivel, en los mínimos, inicialmente en los mínimos en 38,75. Goticen 44,09. Y tienes, bajo mi punto de vista estadísticamente, las mismas probabilidades de que te salga bien a las de que te salga mal. ¿Por qué yo no recomiendo estas operaciones mucho? Porque cuando tienes una igualdad de probabilidades, ahí sí que cuenta mucho aquello de que el stop esté muy cerca y el objetivo más bien lejos. ¿Por qué? Porque si te lo colocas como te lo estoy colocando yo, pero es que no te queda más remedio de colocarlo ahí. Tienes el problema de que 50%, si es que vas a perder lo mismo que vas a ganar. Pero bueno, sí, no está mal tirado. Más allá de Telefónica o Acciona, no sé si nos puede dejar una última recomendación para tener un tridente en el mercado. Pues no, no porque tengo un problema serio. O sea, yo estoy estos días, fíjate, hace unas semanas hablaba de Tuvacex, que creo que está muy bien. Pero tengo un problema serio porque yo no veo el mercado con esa limpieza en la que dices, wow, esto va a subir sí o sí. Hombre, la banca... No, no me atrevo tampoco con la banca. Pues nos quedamos entonces con la pareja. Con la pareja nos quedamos. Albert Iturral, de Analicia Independiente. Muchas gracias por este consultorio de lunes. Les esperamos dentro de dos semanas y que pase una buena semana santa. Gracias, fuerte abrazo.